Para mí no te voy a dejar, que te quiero de verdad Y que pase lo que pase, nunca te voy a dejar Ojo, yo te persigo, vos sos la sangre que a mí me mantiene vivo Cada domingo te vengo a ver, no importa si perdemos yo voy a volver Para gritar con el alma, que te quiero de verdad Y que pase lo que pase, nunca te voy a dejar ¡Increíble recibimiento! Ah bueno, traen las pilotas con un autito Con re pitanas gordos tiraron, es increíble Se va el autito, no sé que tiene que ver el autito, debe ser alguna propaganda Pero bueno ¡Azulio! ¡Azulio! ¡Buenos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!